como está el almuerzo hijo loco entonces mi hermana dijo que había que asegurarme bueno estamos en la gallera dos años después de que la comunidad se tomó este espacio la gallera de siloé hoy 22 de febrero de 2022 a estas horas de la tarde si lo vete de youtube así avanzar la gallera en siloé ya casi dos años bueno seguimos con este estudiante de maestría de la universidad de manchester el vio dorado que está hoy acá en siloé estamos en el bosque habitacional el arroyo a estas horas de la tarde de hoy martes 22 de febrero de 2022 una temperatura de 23 grados centígrados bastante viento en esta zona de la ciudad podemos observar la ciudad calurosa no ahí era aquí en siloé había muchos basureros a cielo abierto este era el más grande que bien si lo ve y el medio de negocio con el gobierno para que entrar los camiones del aseo para evitar pues muertes y daños problemas de gastrointestinales se desaparecieron por los problemas acá realmente de contaminación al entrar los camiones de en siloé y o sea ese es el producto de negociación con la alcaldía cuando el m19 comenzar a reinsertarse entonces construyó ese polideportivo inicialmente en la operación navidad limpia en el 85 el ejército vino aquí y medio hizo una canchita y metiéndose pues para ganarse la comunidad pero después ya la alcaldía negoció con los miembros del m19 para hacer este polideportivo de la estrella que es una armadura sin piscina aquí tenemos otra cara de lo que es la gallera venimos de allá de la gallera a hacer el recorrido y allá están pues las viviendas de la gallera la última toma que se da de terrenos acá en la comuna 20 en siloé y liderada por carmen carmen rosero que ha sido la verraca y que se ha tomado por la gallera y ahí viven varias familias de siloé bueno seguimos en esta ruta la memoria por si los que me envía el nombre tuyo cuál es iván dorado iván dorado no tienes que ver nada con los dorados de la educación de aquí de cali me hablan mucho de ese tema de los toros esos humanos son godos, son conservadores viven en la buitrera si vio gandhi no vio mahatma gandhi vio mahatma llegando a la gallera de siloé en esta ruta por la memoria buenas ya se van a completar, esta es la casa de carmen vea se van a completar dos años de la toma de la gallera en siloé avanza pues la construcción de las casas y esto nos recuerda al siloé de hace 30, 40, 50 años así era, a diferencia de hoy que es toda llena de material buenas a diferencia de lo que es hoy si lo ve que es concreto por todos los lados material pesado y esto nos traslada a esa época de construcción colectiva de la comunidad aquí se resistió el 21 de mayo de 2020 la confrontación aquí con el SMA en este espacio si, la gente resistió querían desalojarlos si, los desalojaron un rato y después volvieron y se metieron otra vez el mismo día hubo mucha pelea acá ¿y cuál es el motivo por el cual le diste desalojarlos? porque este es un lote de la alcaldía estamos en la ruta a la memoria por Siloé hoy martes 22 de febrero de 2022 bueno, esta ruta a la memoria por Siloé estamos en el antiguo bosque habitacional del Arroyo construcción que se inició en 1984 y que paró debido pues a que empezaron la confrontación entre el ejército y la policía del DAS con los guerrilleros del M-19 estamos pues en esta construcción que la gente le llama los bloques abandonados aquí vemos la evidencia de lo que perdón lo que era la evidencia de la base militar de la policía militar que habla de la redundancia Badallón Pichincha que en el 85 se tomaron este espacio como base para confrontar a los milicianos del M-19 que tenían su campamento guerrillero allá exactamente donde estamos apuntando la cámara lo que se va a convertir en una parroquia o una iglesia los esposos de Belén allí ahí estaba el campamento del grupo disolgente M-19 y el ejército en la operación navidad limpia se tomó estos edificios que estaban prácticamente terminados que el M-19 nunca tocó dejó trabajar la gente aquí pero que cuando entró el ejército los soldados se llevaron todos los sanitarios la cerámica y comenzaron a destruir este hermoso espacio que se llama el Bosque Habitacional del Arroyo si lo vete en YouTube si lo vete en YouTube en este informe de cómo vamos con la memoria histórica del territorio si lo vete en YouTube si lo vete en YouTube ¿qué tal le parece? increíble ahí está ya se llevó para arriba para el tercer piso para el quinto piso, perdón estamos en ruta de la memoria por Siloe hoy martes 22 de febrero de 2022 por nuestro amigo Dorado por ahí por esa grada de arriba en esta ruta de la memoria que arrancamos con 20 estudiantes 22 estudiantes de la Universidad Javeriana de Nutrición estuvimos con Rubén con la esposa con el camarógrafo y ahora con Dorado ya caminando estos territorios hermosos de Siloe hoy martes 22 de febrero de 2022 que espectáculo ah que espectáculo acá a lo otro lado está la buitrera mira 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 la buitrera la buitrera la buitrera la buitrera ajá las palmas una ruta de la memoria por Siloe por Siloe cuatro bloques de estos pero iban a hacer vivienda claro para clase media ricos si lo de TV en Youtube si lo sientes en Youtube estamos en el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torfavio Espinotado que nos dice que no hay ningún lugar de territorio energía normal acudito normal temperatura 23 grados con bastante viento amenaza de lluvia para las horas de la tarde o la noche estamos desde el antiguo bosque habitacional del Arroyo en esta hermosura de vista de la ciudad de Santiago de Cali en el sur el oriente el ocidente el norte desde aquí podemos observar la ciudad por todos los ángulos la base militar de la base aérea Marco Fidel Suárez donde quedaba el antiguo aeropuerto del Guavito es el que tenemos allá en esta parte que vamos a ponchar en este informe de riesgo nuestro gestor ambiental de Torfavio Espinotado que nos dice que no hay ninguna novedad el cable está operando normalmente como ustedes lo pueden observar en sus pantallas vamos a traer un poquito la cámara y ahí va pues ahí van funcionando ahí van moviéndose las cabinas del cable aéreo de Siloe desde la estación Tierra Blanca a la estación Cañaveralejo cable operando normalmente energía normal acúntate normal el río Cañaveralejo en su causa natural que es el que estamos enfocando al fondo energía normal acúntate normal acúntate normal las quebradas en su causa natural el río Cañaveralejo es igual este es Siloe TV en Youtube Siloe Sirite en Youtube en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torfavio Espinotado que nos dice que no hay ninguna novedad del territorio que todo está bajo control en cuanto a la parte física en caso de que llue se presenta alguna situación de deslizamiento su riesgo físico con mucho gusto haremos un informe especial para todos ustedes por eso es de vital importancia que estemos pendientes de los videos de Siloe Sirite y le recordamos que hoy estamos en el día número 521 del aislamiento selectivo en Colombia ayer fueron 99 fallecimientos por la pandemia por eso es de vital importancia que hacemos el tapabocas para disminuir la velocidad a este muestro global informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Torfavio Espinotado que insisto repito nos dice que no hay ninguna novedad en el territorio que todo está normal en cuanto a la parte física el río Cañonalejo en su causa natural las quebradas en su causa natural energía acudito de alcantarillado normal amenaza con lluvia a las horas de la tarde el día de hoy ha sido un día muy caliente muy caluroso pero a estas horas ya comienza a ventear y amenazar con lluvia en las próximas horas en la noche o en la madrugada de mañana miércoles 23 de marzo de 2000 perdón de febrero de 2022 estoy hablando de marzo porque ya va a cumplir dos años de la toma de la gallera que fue en marzo dentro de un mes está pues los dos años que se van rapidito de esta toma de este previo de vivienda social denominado la gallera o balcones de coni siloete ven youtube siloete ven youtube informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torfavis Pinotado para hoy martes 22 de febrero de 2022 repetimos con una temperatura de 23 grados centígrados la estrella de 19 comienza el desmonte del cable y de las bombilerías mañana miércoles 23 de febrero este es siloete ven youtube siloete ven youtube en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torfavis Pinotado que nos dice que no hay ningún en el territorio que todo está bajo control cuidémonos mucho hacemos tapabocas ya se plantaron 99 fallecimientos por la pandemia chao chao y seguiremos viendo más videos para todos ustedes el resto de la tarde y la noche de hoy martes 22 de marzo de febrero de 2022 seguimos que el estudiante de maestría de la universidad de manchester está un poco extasiado con esta panorámica desde este antiguo escapitacional como te has sentido en esta correría por si lo ve increíble una experiencia única un turismo diferente una alternativa al turismo realmente y un diálogo de saberes y aprendizaje constante y para tu maestría que has encontrado he encontrado que hay un trabajo social interesante por parte de muchos socios de la comunidad he encontrado que hay como tal disposición de algunos espacios que se están creando por parte de algunos líderes comunitarios para fortalecer procesos educativos procesos deportivos y se ve esperanza veo esperanza la población veo una población dispuesta a seguir adelante dispuesta a transformar la la colmovisión que tiene todo el mundo del territorio ¿habías caminado antes por Siloé por la parte de adentro? no había tenido el placer de haber caminado por la parte de adentro ¿pero qué pesabas antes con todo lo que hablas de Siloé? hay un sesgo te venden una imagen de que si lo ves es un espacio peligroso de que si entras así y lo ves te van a matar te van a robar y realmente no es así veo un espacio en donde uno puede transitar tranquilo en donde no hay problema con la gente la gente es muy realmente muy muy buena gente con uno entonces no veo ningún problema realmente ¿y en esa caminata que estuviste esta mañana con los estudiantes de nutrición de la Universidad de Javeriana ¿cómo sentiste esa caminata con ellos? muy chévere muy amena la verdad se tocaron varios puntos neurálgicos en todo el tema de la toma de Cali todo el tema del estallido social y realmente con ellos también fue un diálogo de saberes porque es la interpretación desde el punto de la salud y cómo pueden darse alternativas a disminuir la percepción como decía previamente tan nociva que tienen las personas del territorio bueno muy amable a nuestro estudiante dorado de una maestría de la Universidad de Manchester y vamos a terminar preguntándole la maestría sobre qué desarrollo sostenible ciencias ambientales y desarrollo sostenible y la estás haciendo solamente en Cali o Comuna 20 sí señor ah bueno acá en Siloé sabes cuántos barrios hay en la Comuna 20 son 39 si bueno recuerdas cuáles barrios Belén Pueblo Joven Sierra Blanca Siloé La Estrella no La Estrella es un sector de Siloé Cañaveralejo sí Venezuela sí El Cortijo sí Belisario Belisario Caicedo La Sultana y La Sultana muy bien bueno aprendió de la lesión muy chévere pues este relato de este joven que nos visita hoy 22 de marzo de 2020 a la Comuna 20 más conocida como Siloé y ya nos vamos a desplazar hacia la estrella mitológica de Siloé que iluminó por primera vez el 17 de diciembre de 1973 y que solamente ha bajado de iluminar dos veces en el raseñamiento de energético o lo que le llamaron el apagón del presidente Gaviria y el año pasado que desgraciadamente la alcaldía no quiso descender la estrella en diciembre y solamente hasta mañana posiblemente se vaya a comenzar con los trabajos de restablecer otra vez la iluminación de este que es otro de los íconos de la ciudad pero como los íconos populares no son tan visibles para la burguesía y para la administración no son tan importantes pues nosotros venimos hace cinco meses en una pelea frontal tratando de decir que la igualdad también el derecho a la igualdad es importante y sobre todo que estos íconos que no reciben ninguna ayuda del establecimiento y que lo mantiene la comunidad pues al menos lo que tiene que hacer la alcaldía es mantenerlo con en Cali este espacio hermosísimo de la ciudad mucha gente en la ciudad preocupada porque no iluminaba la estrella no entendían por qué pero bueno ya se han llegado unos acuerdos para que en Cali el señor del río gerente de energía pues empiece pues con este trabajo de la reiluminación de la estrella de Siloé tema que vamos a tocar en estos días mañana vamos a estar aquí si Dios lo permite mirando cómo se montan el poco cable que hay los pocos plafones y también la nueva estrella en su iluminación que pasen una buena tarde este es Siloé TV en Youtube si lo hiciste en Youtube y si lo debes irle en el Facebook desde el Bosque Habitacional del Arroyo para todo el mundo seguimos en esta ruta la memoria con Dorado un estudiante de maestría hola Vicente bien o qué y aquí pues avanzando con la apertura de este tanque que se va a convertir en un restaurante en una biblioteca en un centro cultural esto es lo que tenemos Siloé TV en Youtube Siloé TV en Youtube el tanque de la estrella y aquí pues se va construyendo el sueño de nosotros que ya los jóvenes como Freddy el grupo cooperativo de la estrella no está siendo una realidad la puerta de entrada a este tanque que se convertirá en un epicentro de el turismo acá en Siloé bueno mañana miércoles vendrá en Cali a arreglar la estrella de Siloé y también los jóvenes siguen trabajándole a la apertura de este de este tanque para el famoso restaurante comunitario y la ludoteca o biblioteca en este hermoso sector de la comuna 20 de Cali Siloé TV en Youtube Siloé TV en Youtube en la estrella de Siloé hoy martes 22 de febrero de 2022 y ahí paso a paso se va abriendo el tanque de la estrella para convertirlo en un restaurante comunitario y un espacio de la cultura este es Siloé TV en Youtube Siloé TV en Youtube hoy 22 de febrero de 2022 estamos en esta ruta de la memoria con el estudiante dorado de una maestría de la universidad de Manchester si puede subir Siloé TV en Youtube Siloé TV en Youtube en esta ruta de la memoria por Siloé hoy martes 22 de febrero de 2022 ¿qué pasó? ¿por qué te reís? increíble donde estoy ¿sí? claro ¿qué vista? ajá estamos desde el tanque de la estrella acá en Siloé con el joven dorado con un fuerte calor pero que estaba entiando ¿no? el viento muy chévere aquí desde la estrella de Siloé obviamente la primera vez que vine acá a esta parte de Siloé y a la estrella ¿no? primera vez la estrella que no ha iluminado por los últimos cinco meses pero que ya desde mañana comienzan los trabajos de encalí de energía para estar en la estrella ¿cómo te sentís aquí entonces? muy bien una experiencia una forma de turismo diferente y el conocer con David siempre es conocer saber historia conocer esas historias que no cuentan los libros que no cuentan los noticieros pero que cuenta la vida que cuenta la experiencia la calle todo lo que David tiene esa conexión con la comunidad aprendida de nuestros abuelos nuestros ancestros de verlos a ellos laborar la historia la tenemos en nuestra genética y así que no es nada tampoco nada como asombroso es realmente retomar las historias de nuestros abuelos de nuestra comunidad del maestro Alberto Maronada Palacios que se soñó esta estrella en la década del 60 y obviamente muchas de las cosas que tenemos acá en el territorio son emblemáticas y que podemos mostrar a la comunidad tanto local como nacional e internacional a través de estos medios alternativos de comunicación como Siloesil ITV en Youtube Siloesil en Youtube y como Siloesil en FM en esta tarde este 22 de febrero de 2022 estamos desde el tanque de la estrella viniendo a mirar porque en Cali no creamos que lo iba a hacer hoy iba a desmontar todos estos cables iba a desmontar los plafones pero no lo hicieron dijeron que mañana que hoy no podían entonces mañana la gente en Cali estará aquí haciendo este trabajo de reiluminar la estrella relanzar la iluminación de la estrella que es lo más importante para la comunidad de aquí este sector y la comunidad de la comuna 20 de Siloesil y de la ciudad estamos esto va a ser un restaurante comunitario y un centro cultural aquí en la estrella entonces queremos llevar una la partecita una partecita un pedazo de concreto y un pedazo de hierro al albo ahí al alo duro los dos eso ahí dorado nos va a ayudar y esto va para el museo popular de Siloes para contarles como los jóvenes de este sector lograron de alguna manera esto va para el museo popular de Siloes ahí te lo dejamos allá y un pedazo de roca de esas lo echamos en el maletín no estas esto es lo que han sacado los muchachos para mejorar pues el el tanque de la estrella así va el tanque de la estrella así van los trabajos ya se llevo un acuerdo con la comunidad y va a ser una realidad que podemos entrar a ese tanque APO va a estar pintando aquí contando la historia y se convertirá pues en un epicentro de el turismo acá en la comuna 20 acá en este espacio más conocido como Siloes muy contentos de que todos estos sueños que hemos tenido siempre desde mucho tiempo cuando nos dieron el acomodato del tanque se puedan realmente convertir en una realidad Siloes TV en Youtube Siloes TV en Youtube desde la estrella de Siloes hoy 22 de febrero de 2022 hoy llevamos esas dos piezas para el Museo Popular de Siloes para recordar un poco cómo se inició la construcción de este futuro restaurante comunitario y también el centro cultural de la estrella en Siloes por el acompañamiento de este estudiante de esta maestría de la Universidad de Manchester Estamos en la estrella de Siloes ¿Cómo? Sí, claro viene mucha gente a hacer turismo aéreo Bueno, estamos aquí en la estación del cable de Tierra Blanca y el mirador de Yoma Siloes hoy martes 22 de febrero de 2022 con Dorado un estudiante de una maestría ambiental de la Universidad de Manchester en Inglaterra Esa es la bandera más alta de Cali y de Colombia ¿En el cable ya te has montado? Sí Ah, bueno Sí, señor Sí, señor Sí Sí, señor Pero como te decía desde el miocable veía esto acá Sí y tenía esa percepción que te digo que te vende siempre que es peligroso que no te metas allá entonces era como Sí Sí, caminar es diferente Es una dinámica diferente Sí Por eso para que cuando la gente que voy a ir al museo no, mi hijo tiene que primero caminar para poder entrar al museo No, pero ¿cómo así? No, es un museo diferente primero tienes que caminar para que los elementos después te cuenten la historia ¿Cierto? Como lo hicimos hoy Yo no sé hasta cuándo porque ya me está doliendo la rodilla a lo mejor ya me voy a sentar en el museo voy a recibir la gente y a botarle corriente y no voy a poder hacer más adelante la ruta caminando pero hasta donde pueda lo voy a seguir haciendo Y es una experiencia diferente Claro, porque es que vos sentís el territorio no es lo mismo que te comiencen a botar corriente a decirte que esto es así así y vos no lo sintás ¿Cierto? Exacto Pero decías es un turismo muy diferente es una forma diferente de conocer el territorio Sí y la memoria de Siloé no tiene precio no está en venta o sea que no cobramos un solo peso por eso Exacto Está bien ¿Qué es eso? ¿Es esa conexión o esa interrelación que te permite esta caminata tener con el territorio para después trasladarse al museo y entender cada uno de esos accesorios tiene un significado y una simbología dentro de la comunidad así es y eso es lo que hace atractivo yo considero que eso es lo que hace atractivo tu proyecto de Museo de Siloé que es un turismo muy diferente Ajá es un turismo de memoria no es un turismo económico ni de ni del plebeyo pues que está el homicidio la muerte entonces no eso no se trata es de contar un poco esas historias de la comunidad sabemos que hay problemas de violencia sabemos que hay problemas de toda clase no solamente de aquí sino en Cali en el Valle en Colombia en el mundo miren lo de Ucrania en este momento con los rusos y con los gringos hay problemas de violencia en el mundo pero aquí tratamos de contaros un poco las experiencias de la gente y que la gente conozca el territorio que en algún momento le tuvo algo de miedo y que mediante entender y ver todo este tema de dinámicas del territorio uno logra entender que esas situaciones de inseguridad de violencia que tal vez se presentan se presentan debido a que hay una carga histórica una deuda histórica una deuda histórica y un montón de temas históricos que han incidido y han prevalecido para que esa violencia se presente bueno tu maestría va a ser un éxito de la maestría sobre ambiental sobre la comuna 20 Siloete en Youtube con el viejo dorado y también llevando la memoria mire el hierro la gente dirá ese hierro para que ese pedazo de esos pedazos de concreto que no es la simbología de que los muchachos están rompiendo el tanque para hacer un centro cultural y un restaurante y queda en el museo esa historia con la fotografía incorporada tuya cuando lo sacaste y todo ese cuento tú ya haces parte del museo popular de Siloete allá en el tanque de la estrella que se está abriendo la puerta para convertirlo en un restaurante comunitario y en una biblioteca vamos subiendo el grado para que dejemos en custodia el museo estas rocas y este hierro que la gente podrá decir que no tiene ningún sentido pero es dentro de 15 20 años más años la gente veía los elementos cuando rompieron el tanque de la estrella lo vamos a dejar por aquí por el lado de la gallera vamos a dejarlo aquí después lo acomodaremos allá encima de ese tubo que es el tubo de la estrella el primer tubo de la estrella lo vamos a dejarlo en custodia lo recibimos esto lo sacó dorado allá del tanque de la estrella y lo dejamos aquí en el museo como evidencia de la memoria de ese tanque que fue construido en la década del 60 y que dejó de funcionar cuando se hicieron los tres tanques de Cali en la parte de Mónaco entonces los muchachos han retomado la idea de nosotros porque Cali nos dio el incomodato de ese tanque para hacer un gran museo allí pero después nos lo quitaron porque el argumento de que ahí se iba a hacer una estación del cable y nunca se hizo y los muchachos retomaron han tenido algún inconveniente con algunos vecinos que no querían que rompieran el tanque pero ayer llegaron unos acuerdos con la comunidad y ya están cumpliendo el sueño de nosotros de tener un espacio para la comunidad en ese tanque hermosísimo que tú visitaste ¿qué tal te pareció la experiencia? una experiencia diferente un turismo diferente un turismo de sabiduría de interpretación de conexión con la gente de conexión con el territorio y pues con un maestro que es David bueno gracias por ayudarnos a sacar esto del tanque de la estrella y aquí queda para la historia y la memoria de Siloé el inicio de la apertura del tanque de acueducto que a futuro será el restaurante comunitario y la biblioteca del sector de las estrella del barrio Siloé acá en la comuna 20 más conocida pues como dijimos con el nombre de Siloé en la ciudad de Cali en el valle del Cauca sobre incidente colombiano muchas gracias y a mi amor y a mi amor Gracias.